Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea Hoy les voy a presentar mi top 4 razones por las que Venom es en realidad adorable Sin nada más que decir, comencemos ya Número 4, a Venom le encanta ver la televisión Como ya he dicho, a Venom le encanta ver televisión, en especial los programas de doctores Tanto que una vez en los cómics se quedó despierto toda la noche viendo televisión mientras Eddie dormía Número 3, su comida favorita Si bien todos sabemos, Venom come intestinos humanos Pero sin embargo, casi nunca es así, porque Venom ama el chocolate Ya que este potre y los intestinos y cerebros humanos tienen una vitamina super especial Que hace que la especie de Venom se sienta satisfecha Número 2, pureza y bondad Al parecer Venom no puede decir mentiras y siempre es honesto Lo que hace que sea un ser super bondadoso y puro Y número 1, el más amable de los suyos Al parecer Venom es el más amable de su especie Tanto así que hasta una vez su especie llegó a encarcelarlo por ser el más amable de su especie Aquí aprovecho para desearles un buen día a todos y que un like es un chocolate para Venom Gracias